Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy el equipo Juncos presentó los dos modelos de colores que tendrá para 2024 en sus dos autos. Si bien son parecidos en algunos aspectos y distinto en otros. Como podemos observar en el auto 77 conducido por Grosjean, domina más el verde. Lo notamos en el calco del aeroscreen y también en el alerón delantero y trasero. El 78 conducido por Canapino domina el negro, donde en el 77 está lo verde. Comparado con el auto que terminó la temporada 2024, se le sumó el color naranja por la asociación comercial con McLaren. Les aclaro que no es técnica, es decir que McLaren no le va a dar asistencia en pistas ni mejoras mecánicas. También podemos ver que no está en los pontones el sponsor de Pai.com. Es un auto con el mismo diseño que la temporada pasada, pero se le agregó el naranja. Pasando a otro tema, quiero hablar lo que dejó el día de medio, donde pudimos ver nuevos looks en algunos usos antiflama. Pero lo que más llamó la atención en principal para los fanáticos de Canapino es la diferencia entre el antiflama de la Resifén y su compañero de equipo, Romain Grosjean. Como dijo Agustín, en su historia de Instagram se le agregó el color naranja por la unión con McLaren, pero después no tiene ningún sponsor. Por lo contrario que Grosjean. Lo que pasa es que el piloto francés ya utilizó esos sponsors en su campaña anterior con Anderetti, como pueden ver en la imagen que les pongo. Vean la de Anderetti y vean la actual con el equipo Junko. Pónganle en pausa para que puedan apreciar mejor, pero se ve que aparece Richard Malle, Schell, DNS, Filtros y etc. Lo que supongo que son sponsors del piloto francés y no se relaciona con McLaren como muchos piensan. También el equipo Junko anunció que el 22 y 23 de enero tendrás pruebas en el circuito de Homestead, Miami. Calculo que lo van a hacer en el circuito mixto como lo hizo anteriormente el equipo Anderetti con Ericsson y también con Kyle Kirbock. También se sabe por las palabras del piloto mexicano que el equipo McLaren va a estar probando. Bueno, no es mucho, pero les quería contar, se venían acumulando algunas cositas del equipo Junko que no había dicho. Estoy esperando que el equipo Dale Cohen confirme a sus pilotos que va a tener la temporada que viene para hacer un video explicando cómo está la parrilla y las pruebas que tuvieron y cómo está cada equipo. Seguramente va a ser en estos días que salga ese video. Así que no estén suscriptos, suscríbanse. Este es un canal de IndyCar. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!